Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple de camino y hoy vamos con el evangelio propio del cuarto domingo de Pascua en el ciclo B. Es el texto tan conocido y tan amado de Cristo el Buen Pastor, texto tomado del evangelio según San Juan. Soy Fray Nelson Medina. Encomendémonos juntos a aquella que acogió la palabra de Dios, la hizo realidad, verdad y vida en su corazón y en su vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto, como dije, está tomado del capítulo décimo de San Juan y aquí lo tenemos. Se trata de los versículos del 11 al 18. El texto en nuestra lengua, el texto en español, lo conocemos muy bien. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Veamos en la columna del centro algunas de las palabras que son centrales dentro de este texto. Ante todo tenemos a oimen, oimenos, que es la palabra para decir pastor. Luego tenemos kalos, es un adjetivo, kalos, kale, kalón, que significa lo bello, pero también significa lo bueno. Hay ese rasgo tan característico, para mí tan agradable, de la cultura griega antigua. Para ellos lo verdaderamente bello es bueno y lo verdaderamente bueno es bello. Y por eso la expresión que utiliza Cristo es egoeimi, hopoimen, jocalos. El pastor bello sería la primera interpretación. El hermoso pastor. Pero la hermosura a la que se refiere la palabra kalos, esa hermosura no es solamente física. Es la hermosura que tiene toda una persona. Cuando decimos que alguien es bella persona. Esa raíz, kalos, aparece en algunas palabras en español. Por ejemplo, cuando hablamos de la caligrafía. La caligrafía, pues, es una escritura bella. Eso es lo que significa caligrafía. poimen, egoeimi, hopoimen, jocalos. Hopoimen, jocalos, ten psigen autu, tithesin, hiperton, probaton. Entonces aquí encontramos lo que en español se dice da su vida. En griego es da su alma, psijé. Psijé es una palabra muy antigua que significa la respiración y que usualmente se traduce por alma, su alma. También es interesante el verbo, aquí dice da, da su vida en español. Pero el verbo griego, el verbo griego a mí me parece más interesante. Tithemi es un verbo que puede significar dar, pero en realidad lo que significa es exponer. Lo que quiere decir es eso, poner, poner la vida. Como el que se pone en riesgo, como el que se expone a un peligro. Eso es lo que lo que quiere decir aquí. Entonces cuando Cristo se refiere a lo que él es como pastor, dice es que yo pongo mi vida. Haz de cuenta, también puedes pensar en esa imagen como como cuando hay que comprar algo y tú tienes que poner el dinero o en una mesa de apuestas donde tú tienes que decir, bueno, yo pongo tanto. Cristo apuesta por nosotros. Cristo da, apuesta su misma respiración. Y a mí me parece impresionante cuando llegamos a la raíz de psijé. Psijé es esta palabra que tenemos aquí. Psijé, psijé es palabra femenina. Me parece impresionante esa raíz de respiración porque tú recuerdas que en español tenemos una palabra para indicar a aquella persona que ha entregado toda su respiración. Decimos que está exhausto. Es decir, Cristo nos ama hasta quedar exhausto, hasta quedar sin respiración. Es el que lo entrega, es el que lo pone todo. ¿Por quién? Huyperton probatón. Probatón, probatú, es la oveja, es una palabra neutra en griego. Probatón. En este caso, pues se encuentra en genitivo plural por la preposición hyper. Entonces, a causa de las ovejas, por las ovejas, él entrega hasta su último aliento. Esa es una manera bonita de descubrir la etimología aquí. Él entrega hasta su último aliento. Me gusta eso porque está indicando que no es solamente el momento de morir. El que entrega hasta su último aliento es que vivió y murió para. Cristo vive y muere por el bien de las ovejas que somos nosotros. Luego tenemos el caso del asalariado. Es una palabra, pues, muy poco frecuente en la Sagrada Escritura, pero aquí lo tenemos. Mistotós, mistotú, quiere decir el asalariado, aquel a quien se le paga, se le paga algo. Ese es el... A veces, algunas Biblias traducen al español diciendo el mercenario. Tal vez es una palabra un poquito fuerte, pero si tú recuerdas de dónde viene mercenario, viene de merches en latín, que es como una paga. Bueno, es uno de los sentidos que tiene, ¿no? Mistotós, jo mistotós, cae ucon poimen, que no es poimen. Poimen, pues, es el pastor. El que no tiene sus ovejas, el que no tiene... El que... A ver cómo traducen aquí. A quien no pertenecen las ovejas. Para quien no son las ovejas, es literalmente lo que dice. Para quien no son las ovejas propias. Ese, ese para quien no son, es interesante, ¿por qué? Porque aparece esta palabra idios. Idios es una palabra que tenemos en español. De ahí viene, por ejemplo, la idiosincrasia. ¿La idiosincrasia qué es? Pues la idiosincrasia es la manera de pensar de una persona. Lo que una persona tiene como propio, lo que es propio de una persona. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando se nos describe lo que... Las palabras que Cristo le dice a la Santísima Virgen y a San Juan, les dice, le dice al discípulo amado, le dice, ahí tienes a tu madre, ahí ya le dice, pues ahí tienes a tu hijo. Y como fruto de esa decisión, de ese mandato, porque es un mandato de Jesucristo, como fruto de esa decisión, nos dice que San Juan recibió a María, dice eistaidia. Es una expresión que me parece tan bella, eistaidia, es decir, en lo propio, en lo propio. No dice propiamente, no parece la raíz oikos, que es la casa, la recibió en su casa. No, no, no se refiere a eso, pero sí dice, la recibió eistaidia, la recibió como suya, la recibió como suya. Entonces, aquí se está diciendo que el asalariado no siente suyas, no las considera suyas. Entonces, por eso, pues, evidentemente, no le interesan, porque uno cuida lo suyo. Esto también significa que solo llegaremos a ser de Cristo si llegamos a sentir que Cristo es, es lo nuestro, es lo que realmente nos pertenece. Entonces, dice, que no es, no siendo pastor, para quien no son, para quien no son las, las, las ovejas como, como propias, teorei, ese verbo lo hemos encontrado, ese es el verbo de, de ver, ¿no?, de contemplar, ahí viene teoría. Ese, ese verbo teorei es el que significa aquí el que ve, pero no sé si esto es hilar muy delgado, el verbo teoreo. Fíjate que hay varios verbos para referirse a ver en griego, como pasa en otros idiomas. Un verbo que uno diría que es más natural es aquí el verbo jorao, que es el verbo de ver. El, el teoreo, que es el que aparece aquí, es un verbo que indica un ver, un ver dándose cuenta. No es el simple ver como constatar, como comprobar. No es el ver del mirar, es el ver de observar. Teoreo se utiliza más, se utiliza más en ese sentido de, de observar, incluso de, de experimentar, tomar parte de. Entonces, es interesante esto, porque cuando Cristo dice, teorei tonlicon erhomenon, ve al lobo viniendo, el verbo erhomenon es del verbo erhomai, el verbo erhomai, luikos es el lobo. Entonces, feorei tonlicon erhomenon, es decir, se está dando cuenta, el feorei es más que ver, dice aquí, ve venir al lobo, es más que eso, es darse cuenta, es tener la experiencia, es, es, es experimentar, tener experiencia de. Entonces, se da cuenta de que el lobo está viniendo, esa sería una traducción un poco más, más fuerte, y quizás más clara, se da cuenta de que el lobo está viniendo, kai afiesintaprobata, kai feugei, y que es lo que hace él, afiesintaprobata, ese verbo afiesin, por eso está señalado en ese color, lo hemos encontrado antes, pero lo encontramos en un contexto muy diferente, nosotros encontrábamos el verbo afiemi, referido a los pecados, jamartía es pecado, tasamartías es abandonar el pecado, afiemi es como soltar, es como dejar ir, como abandonar, y a mí me parece que esto es, esto es interesante, que aparezca el verbo aquí, digamos, el verbo afiemi, como aparece aquí, en la expresión afiesintaprobata, es decir, abandona las ovejas, este es el uso más propio de afiemi, es soltar, es dejar ir, lo que es curioso, es que ese verbo se utilice para perdonar, ya algo de esto comentábamos antes, cuando se dice, que Dios nos perdona, nos perdona los pecados, es algo así como que los abandona, como que los suelta, los suelta en el sentido de que nos libera de ellos, es algo precioso, luego tenemos el verbo feugo, que tiene un parecido, pues no inmediato, pero tampoco tan distante, de fugarse, fugarse, acuérdate que la palabra fuga, existe también en latín, feugo es huir, es huir, entonces, el mistotós, es decir, el que, el que es un asalariado, o mistotós, que no es, y que no es, pastor, para quien las ovejas, no le importan, no son cosas suyas, se da cuenta, de que viene el lobo, me gusta mucho traducir aquí, se da cuenta, se da cuenta, de que viene el lobo, se da cuenta del lobo viniendo, sería muy literalmente, y huye, y entonces el lobo, que hace, que hace, que hace, que hace, que es lo que se traduce aquí, por las, atrapa, que me parece que son dos verbos, muy, muy bellos, porque eso muestra lo que hace el pecado, en el individuo, en la persona, atrapa, hunde sus, sus fauces, sus, sus colmillos, en el pecador, y en la comunidad dispersa, en la comunidad dispersa, ese es el, Scorpitzei, Scorpitzei, y dispersa, entonces, ese es el contraste, entre el buen pastor, y el asalariado, y luego dice, Jotimistotósestin, porque es un asalariado, Jotimistotósestin, Ese verbo melei es un verbo difícil, a mí me parece difícil de traducir, es un verbo que está ahí en tercera persona y dice no importa para él. Y no importa para él, es el verbo importar, tener relevancia, tener como un lugar en los intereses de alguien. Un melei autó peritón probatón. No le importa a él autó, no le importa a él peritón probatón. Fíjate que aquí se utiliza la misma expresión que había aparecido al principio. Al principio nos decía nuestro Señor Jesucristo que él tithesin tensiquen autó, es decir, pone en juego, pone en juego su alma, su aliento, su vida. Pone en juego peritón probatón. Bueno, allá decía Fiper, aquí dice peritón probatón. No le importan para nada las ovejas. Vuelve a su tema del principio. Egoeimi jopoimen jocalos. Yo soy el buen pastor. Es también correcto que pensemos que Cristo es el pastor hermoso. En las culturas antiguas había ese sentido tan amplio de lo que es hermoso. Por eso tenemos también el Salmo 45. El Salmo 45 dice, dice, eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El más bello de los hombres. Una expresión absolutamente preciosa. Egoeimi jopoimen jocalos. Cai guinosco. Este guinosco nos había aparecido antes. El verbo guinosco, pues es el verbo conocer. El verbo conocer. El conocimiento. Conocimiento se dice gnosis. Es el conocimiento se dice gnosis. Pero aquí vamos a señalar que este es un verbo conocido. El verbo guinosco. Cai guinosco taemá. Taemá. Taemá es conozco las mías. O conozco lo mío. Aquí no dice conozco mis ovejas. Si tú comparas el texto en español y en griego, te das cuenta que en este momento no habla de sus ovejas. Si no dice taemá. Es decir, conozco, literalmente sería conozco lo mío o conozco los míos. Egoeimi jopoimen jocalos. Cai guinosco taemá. Cai, y aquí viene lo interesante. Guinoscusi. Guinoscusime. Taemá. Y lo mío o los míos me conocen. Yo conozco y ellos me conocen. Recordemos aquí, ese emá pues viene del pronombre emós, que significa mío o lo mío. Emos, emé, si es femenino. Emón. En este caso estamos ante un neutro plural. Taemá, guinosco, conozco. Recordemos que en ese mundo antiguo, el verbo conocer tiene esa dimensión de experiencia, ¿no? Esa dimensión de, casi diríamos de cercanía. Yo conozco a alguien cuando conozco su corazón, cuando conozco sus miedos, sus gustos. Por eso es el verbo por excelencia para referirse a la unión conyugal. Se conocieron. Se conocieron. Ahí es donde se conocieron, en la intimidad. Kazos, guinosquei mejo pater, kago guinosco ton patera. Como el Padre me conoce, y yo conozco, kai ego guinosco ton patera, y yo conozco al Padre, kai tensigenmu, titesi hiper ton probatone. Y doy mi vida por las ovejas. Ya vimos que ese titesi, titesi, perdón, vimos que ese titesi, porque aquí está en primera persona, titesin es la tercera persona. Kai tensigenmu, titesi hiper ton probatone. Y pongo mi vida, entrego mi vida, doy mi vida. Creo que el verbo como entregar es más cercano a lo que quiere decir este tícemi, tícemi, yo entrego mi vida por las ovejas. Entrego mi vida por las ovejas. Observemos uno de los rasgos muy interesantes de San Juan. La relación que Cristo tiene con el Padre es la relación que Cristo tiene con sus discípulos. O para decirlo en el orden, la relación que el Padre tiene con Cristo es la relación que Cristo tiene con sus discípulos. De manera que si nosotros nos devolvemos aquí un poquito, encontramos la relación entre Cristo y las ovejas, ¿cuál es? Ginosco ta ema. Conozco a las mías. Esa es la relación de Cristo con las ovejas. ¿Cuál es la relación de las ovejas con Cristo? Ginosco sime. Ginosco sime. Me conocen. Ellas me conocen. Yo conozco a mis ovejas. Ellas me conocen. Ahora miremos cómo aparece con el Padre. Dice aquí, cazos. Ginosque y mejopater. Fíjate que no se menciona él en primer lugar, sino menciona primero al Padre. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Entonces, el orden que se sigue propiamente es yo conozco las ovejas, las ovejas me conocen. El Padre me conoce, yo conozco al Padre. Se nota perfectamente el paralelismo, todo con el verbo Ginosco. Entonces, porque hay ese mutuo conocimiento entre Cristo y el Padre, entonces, él entrega su vida por las ovejas. Caetem si genmu tithemi viparton probaton. Y yo entrego mi vida por las ovejas. Esto nos hace suponer algo muy especial, que es lo que va a aparecer inmediatamente. Y es que la entrega de Cristo, la entrega de la vida de Cristo por las ovejas, debe tener también un paralelo en la entrega que el Padre le da a Cristo. Y efectivamente, eso aparece muy claramente en San Juan. Yo vivo por el Padre. Es decir, es el Padre el que le da vida a Cristo, es Cristo el que da su vida por las ovejas. Todo tiene su fuente en el Padre. El Padre le da la vida al Hijo. El Hijo no se da vida a Él mismo. El Padre recibe la vida, el Padre da la vida al Hijo. Y ahora, ¿el Hijo qué hace? Él lo describe aquí. yo también doy vida. El Padre me da vida a mí, yo doy vida a las ovejas. Claro, hay diferencias, diferencias muy importantes, porque el Padre le da vida a Cristo, atención, de una manera incruenta, en un lenguaje de puro amor que no implica sacrificio. En cambio, el Hijo, Cristo, da vida a las ovejas de un modo sacrificial. Esa es la diferencia que hay. ¿Y por qué hay sacrificio en el dar vida? En eso que dice Cristo, ¿Por qué eso implica sacrificio? Porque entre nosotros y Cristo hay un obstáculo que tiene que ser vencido. ese obstáculo se llama jamartía, se llama pecado. Bueno, sigamos aquí el versículo dieciséis. Es como una especie de paréntesis dentro de esta explicación que llevábamos. Dice, El verbo ejo ya lo habíamos encontrado, ese es el verbo tener. Tengo, tengo que a la probata, otras ovejas. También tengo otras ovejas. Ha u kestin ectes aulés tautes. Las cuales ha, este ha de aquí es el pronombre relativo, ha u kestin que no son ectes aulés tautes. Aulés viene de aulé, es el origen remoto de la palabra aula, que se utiliza en latín y que la tenemos también en español, el aula. Un aula para nosotros es como un salón, por ejemplo, salón de clase. Pero aulés originalmente, aulés originalmente es un espacio de mercado. Un espacio de mercado, lo que podríamos llamar como se dice comúnmente aquí en Colombia, un potrero, un potrero, pero potrero pues viene de potro, ¿no? Un potrero, un espacio de mercado. Entonces, dice Cristo, a la probata ejo, tengo otras ovejas, ha u kestin ectes aules aulés tautes, que no son de este espacio de mercado. Ahí se traduce por redil. La palabra redil no es exacta aquí porque el redil el redil propiamente es casi como un sinónimo de rebaño. En el uso común redil es prácticamente como un sinónimo de rebaño. Y lo que está diciendo aquí Cristo es algo así como como no son de este espacio y esa eso deja mucha apertura. ¿Qué quiere decir que no son de este espacio? Que son de otro espacio seguramente, que son de otro lugar, son de otro recinto, son de otro recinto. ¿Qué los mantiene en otro recinto? ¿Cómo llegaron allá? nosotros no lo sabemos. Es decir, lo que quiero destacar es que esta expresión con Aulé queda muy abierta, queda muy abierta. ¿Quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esos otros? ¿Son otros pueblos? ¿Son otras razas? ¿Otras naciones? Incluso alguien dice, podrían ser incluso otros vivientes, otra vida inteligente, como decir extraterrestres. Suena un poco más allá. Lo cierto es que la expresión misma queda increíblemente abierta. No son de este espacio, de este recinto. Parece que la intención de Cristo es que nosotros siempre miremos más allá de nuestros recintos. Yo creo que en lugar de especular con respecto a extraterrestres, por ejemplo, algo que podemos hacer es pensar en que el propósito de Cristo es que nosotros no nos encerremos en nuestras solas ideas, que no nos quedemos solo con nuestras ideas. Las cuales no son de este recinto. cacayna dei me agagein ese dei también lo hemos encontrado antes, ese dei hace referencia a lo que debe suceder, algo que hay que hacer. Agagein viene del verbo hago, ese verbo hago pues tiene muchos significados, pero uno de los más gráficos es que hago se utiliza para indicar lo que hay que empujar, el empujar, el guiar, por ejemplo el rebaño, al rebaño hay que llevarlo, llevarlo, hay que llevar al rebaño, entonces cacayna a estas ovejas es necesario para que yo las lleve, que yo las lleve y que hermoso es lo que sigue caites fonesmu acususin fones es el genitivo de fone que es el sonido mi sonido lo escucharán escucharán mi sonido que se suele traducir por escucharán mi voz, bueno, no está mal está en futuro escucharán cuando yo las encuentre escucharán mi voz de modo que la forma como él los va a llevar la forma como él los va a guiar a empujar es a través de su voz es a través de su voz este es el modo como obra Cristo es a través de su voz es con el poder de su voz qué hermoso es, es con el poder de su voz en contraste con otras formas de pensamiento en las cuales se presenta la evangelización como una especie de imposición no, dice ese es un juego de palabras muy bello entonces escucharán mi voz y habrá ese es el verbo que nos lo habíamos encontrado que es el llegar a ser y llegará a ser mía poimen un solo rebaño ese sí es el rebaño mía poimen geis poimen un solo rebaño un solo pastor entonces date cuenta el juego de palabras poimne es rebaño poimen es pastor mía poimen geis poimen un solo rebaño un solo pastor llegará a ver llegará a ver caigenesontay del verbo guinomay caigenesontay llegará a ser llegará a existir mía poimne geis poimen bueno vamos llegando al final de este texto diatuto me hopater agapá joti ego tizemitem sigenmu jinapalin lau autén diatuto me hopater agapá es una frase muy extraño en español la tenemos así por eso me ama el padre porque doy mi vida para recobrarla de nuevo dice uno bueno pero la condición para que lo ame el padre la condición para el amor del padre es que le entregue su vida literalmente lo que dice es eso porque diatuto quiere decir en razón de esto diatuto me hopater agapá hopater es el padre agapá amarme por eso me ama el padre porque yo pongo en juego entrego mi vida para recobrarla de nuevo esto es muy profundo realmente por eso me ama mi padre porque yo entrego mi vida que debemos entender de ahí la vida que el padre le da al hijo es amor es el amor que le entrega es el precioso amor que le entrega pero esa vida no se queda solo en él acuérdate que él es el que da la vida entonces la manera más correcta como yo logro entender mirando solamente los verbos la manera más correcta como yo logro entender esta frase es que el dar amor y el dar vida son inseparables y que cuando el padre da amor al hijo lo hace capaz de amar y cuando el padre le da vida al hijo porque lo ama lo hace capaz de dar vida entonces el diatuto es decir el por eso se refiere a esa especie de secuencia esa especie de hermosa cadena que se da el padre ama al hijo el hijo ama a las ovejas el padre da vida al hijo el hijo pone su vida en juego por las ovejas yo pongo en juego mi vida yo entrego mi vida jina palin lao auten lao es del verbo lambano que ya nos lo habíamos encontrado que es recibir jina palin lao auten para recibirla de nuevo si nuestro análisis es correcto esto tiene una implicación muy bonita porque lo que quiere decir es que cuando Cristo habla de recibir de nuevo su vida ahí hay una alusión a la resurrección uno podría decirlo es la que aparece más directa pero sabes que otra cosa aparece también si vida y amor están tan unidas Cristo recibe de nuevo su vida con el amor que nosotros le damos es decir nuestro amor es la gloria vital de Cristo nuestro amor la conjunción jina en latín ut y que se suele traducir por para es muy difícil de traducir eso no es tan fácil la traducción jina no es tan fácil y la razón por la que no es tan fácil es porque cuando se dice jina cuando se dice jina puede indicar la intención de la persona o puede indicar el resultado de su acción por eso si es la intención de la persona se debe traducir por para como quien dice es lo que yo quiero conseguir pero si no es el resultado de la intención de la persona sino más bien una descripción de los hechos jina es más correcto traducirlo como de ese modo así entonces diatuto me jo pater agapa por esto me ama mi padre dejemos hasta ahí esa traducción jo ti ego tithe mi temsi genmu porque yo entrego mi vida de modo que la recobro de nuevo recuerda que jina se puede traducir también por de modo que de modo que la recobro de nuevo entonces cada una de nuestras acciones de amor a Cristo cada una de nuestras acciones de de alabanza y de gloria a Cristo es es esa vida es ese amor que él recibe amor y vida son inseparables en el don del padre hacia el hijo por eso suponemos que también son inseparables en el amor que Cristo nos da a nosotros porque amándonos nos da vida y por eso también nosotros al amarle hacemos brillar su vida hacemos brillar la la excelencia de su vida el último versículo dice Udeis ninguno Udeis significa ninguno ninguno nadie solemos traducir nadie nadie me la quita verbo me fascina esa expresión apemautu de de mí mismo de por mí y luego aclara exusían exusía significa poder exusían ejo tengo tengo poder para ponerla para entregarla que es el infinitivo el ambano para recibirla de nuevo este es el mandamiento en tole significa mandamiento esta es la orden en tolen en tolen en tolen el abon el abon del verbo lambano recibí este es el mandamiento que recibí para tu patros de mi padre recibí el mandamiento de dar mi vida y de recibirla de nuevo de 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 recobrarla traducen aquí de recobrarla de nuevo bueno un texto precioso que sobre todo nos ayuda así lo veo yo que sobre todo nos ayuda a descubrir con mayor claridad me parece esa relación preciosa entre el padre y el hijo que se hace visible cuando el hijo da su vida por nosotros sus ovejas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén